Hola, hola, buenos días. Ya andamos aquí, como les dije, ya vamos con el video tres, como les dije que les iba le iba a sacar provecho a las a las carnitas, así que vamos a vamos a guisar estas que nos quedaron ya como saben, ya están doraditas las carnitas, si si compra sus carnitas las puede cocinar si no sabía, las vamos a cocinar en en chile con jitomates y tomatillo tenemos chiles, dos chiles serranos y tenemos como unos seis de las plantas de los picosos para que le de buen sabor. Lo vamos a moler con orégano, un ajo grande, cuatro pimientas grandes, cuatro clavos y como diez pimientas chiquitas, así que ahorita voy a poner los a los tomates, los jitomates y los tomatillos a coser un poco, vamos a coserlos un poco, para luego estarlos a moliendo ya que pues las carnitas ya están doraditas, nada más le vamos a prender, no le vamos a poner nada de grasa porque ella ya traen grasa, así que le vamos a dar un tiempecito para que se cueza el el jitomate y el tomatillo, le voy a rebanar, no le alcancé a sacar, se me olvidó, le voy a rebanar a media cebolla, la vamos a poner aquí en en rajas, ahorita en la olla, para ahorita que se que ya esté listo el chile, la vamos a calentar y la vamos a guisar, voy a hacer un un poquito de arroz y tengo frijoles y con eso vamos a estar acompañando las el chile de carnitas. Y ya tenemos los jitomates con los chiles y los tomatillos cocidos, yo iba, ya le prendí acá pero la tengo un poquito bajita, yo iba a moler esto en en la maquinita que siempre la muelo, pero como va a ser chile verde, el orégano, las pimientas no, no se muelen y en la licuadora no me gusta porque le quita el sabor, el chile verde para molerlo en la licuadora le quita el sabor, yo por eso lo muelo en la otra, en la otra maquinita, en la otra casi no le quita el el sabor, pero la la licuadora como que si le quita mucho mucho el sabor, así que como ya empecé ya ensucié el molcajete, pues ya aquí lo vamos a lo vamos a moler de una vez para que nos quede más más sabrosón, así que vamos a andar aquí navegando y pues andamos, vamos, nos sirve de ejercicio, tengo la cebollita aquí, este, rebanadita, la voy a, la voy a poner para, como ya le prendí, las carnitas van a soltar como muy poquita grasita porque no la quiero, no la quiero, ando ya, siempre ando enfocando para la, para la parrilla, no la quiero muy, muy grasosa, así que la tenemos ahí bajita para que nos dé chance, parece que ya está bien, bien remolida la, la pimienta, el clavo todo ya, ya se mira bien remolida, así que vamos a, vamos a ir dándole, dándole revuelto, lo vamos a, a ir echando ahí, como ya está bien doradita, la vamos a, nomás la cebolla es la que tiene que apenitas que, que dorar, lo vamos a ir echando con el resto se, lo vaya moliendo, eso sí, la vamos a, a dejar bajita, hasta el final le vamos a, a subir, para que no se me vaya, a quemar, a quemar, así que, vamos a apurarle a moler el, el chilito, y estos chiles como están rojos, ah, ya casi se me están acabando los verdes, a mí no me gusta cocinar con, con rojo, no sé por qué, pero siempre corto el, el rojo siempre lo apartaba, y lo pongo para en un, en un sartencito de esos que tienen hoyitos para que se haga seco, y también así se puede usar, pero este año, ah, ya ven que casi no cambiaba el, el año que se terminó, son del año pasado todavía, ahorita apenas ayer, anduve plantando tomates y, y plantas de chile, pero el año pasado como que el, el calor, el frío no se iba, llegaba calor un día bien caliente, y eso las, las matas de chile como que no, no echaron muchísimos como otros años, y ya casi me terminé los verdes, los que guardo de, de reserva, yo como saben los, los congelo, los congelo para tiempos, ah, difíciles, hay tiempos que no tenemos, ya ven el trabajo se escasea, o problemas así como esos, entonces yo agarro una, una bolsa de esas gruesas de, de zíper, y ahí los meto, y hago más que dos, como dos, tres bolsitas para, no estar abriendo la misma, los pongo en el, en el freezer, yo de ahí voy, voy agarrando porque, eh, ese chile sale muy, muy sabroso el, el chile, es como chile de, de rancho, igual lo mismo hice con el tomatillo, es, el año pasado se dio mucho tomatillo, ahorita yo solté las gallinas, andaban por ahí, se lo estaban comiendo, las, las volví a encerrar para su, su chiquero, y en cuanto las encerré, está grueso de tomatillo, nació bastante solo, solo nace, así que yo nada más me encargo de, de seleccionar las, las matas más bonitas, hago unos, unos surquitos por ahí, las acomodo, y las riego, y de ahí me sale suficiente tomatillo para, para todo el año, así que yo casi no, no compro tomatillo, igual, jitomate ese si no se me dio mucho, pero sí, también todos estos chiquitos, y este, este, estos son, también son congelados, les combino de la tienda, el tomate que le dicen, ese que se pone todo, que está, nace todo un garroñado de estos son, que le dicen pata de perro, por la forma de que, de ese tomate sale, bien sabrosa la, la salsa ahorita le combiné, y siempre ando, ya ven, siempre ando combinando todo, el jitomate roma, el jitomate, el manzano, y el jitomate ese, y el tomatillo, yo siempre mistello para que el, miren ya, ya terminé, ya terminé, vamos a subirle acá, porque ya, les eché las historias, y para entretenerlo, yo moliendo el, el chile, ya me queda ese, pero, como ya se llenó, voy a, voy a esperar pasar, ponerle este a la, a la olla, y para moler el otro, pero así, así hago yo así, ahorro, yo todo lo que, lo que cosecho, que se, que se puede congelar, yo lo congelo, igual el nopal, de veras, ahorita, ayer corte mucha penca de, de nopal, y se las corto, porque en cuanto la corto, vuelve a echar, pero me gusta, guardar, guardar así, para después estar cocinando, es más, es más bueno, el de, el de casa, y como ya saben, mis nopalitos, solo los puse en unos botitos, y ahí echan bastante, son como cuatro botitos, pero, con eso me alcanza para toda la, la temporada de, que no hay, pero casi todo el año estuvieron echando esa vez, el nopal casi todo el año, hecho, hasta ahorita que estaba bien frío, él había echado sus penquitas en un día que, que se puso caliente, y las fue creciendo poco a poco, ya tenemos lista la, ya se me calambró la mano, tenemos lista la, la olla ya, así que yo voy a agregar, no puse nada de, de sal, voy a esperar ahorita que lo ponga para, para poner sal, así que está bien, bien durito, y la tengo bien, no la tengo tan alta, no la tengo tan tan alta, para que no se me, quere que no se amistad, o a quemar, ya tengo por ahí los, los chiles guasillos para remojando, para guisar el arroz, Como me quedo bien durito y voy a seguir moliendo el chile, voy a poner poquita agua. Yo como les digo siempre tengo aguita hervida en la cafetera, en la ollita donde pongo para el café. Siempre procuro tener para cuando guiso las comidas o caliento las comidas. Así que es para que empiece a hervir. Vamos a poner un poquito de sal. Ya se me acabó este bote. Yo compré cuatro botes de sal ahorita con esto que se, que se viene porque la sal es bien. Ay voy a cambiar de mano. Se me calambro la mano con el teléfono. Es bien necesaria como para esto, voy a decir. Como podemos comer pura tortilla con sal, si es que tenemos tortillas. Así que voy a seguir moliendo el, el chile para mientras que ese se hierva. La voy a cortar poquito porque la mano se me calambro como ando con una sola mano. Y ya casi acabamos. Ya lo, ya lo probé, está bien, 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 está soltando un sabor bien bueno. Será porque las, las carnitas estaban bien doraditas. Ahorita las vamos a, vamos a acabar de, de echar el chile ya ese que teníamos ya, ya doró. No anda el papi chulo por ahí. De suerte el papi chulo no ha vendiado. Donde andará por ahí que no, anda de dormidón, de dormidón, no, por ahí lo mire. Pero no, no le ha pegado el olor de las carnitas. Así que voy a poner a, un poquito de, de agua. Voy a, voy a enjuagar bien el, el molcajete. Y ya pusimos todo el chile, pusimos agüita, ponga agua al gusto, pero no sé cómo le, le guste de, de durito el, espesito el, el chilito. Pero yo puse un poquito porque la voy a dejar hervir como unos siete minutos para que las carnitas se pongan bien suavecitas como estaban bien doraditas. Así que la voy a tapar, voy a guisar arroz también y voy a hacer unas tortillas. Las vamos a hacer a la tortillera porque luego por ahí andan pidiendo tortillas delgaditas como siempre las ando haciendo en la mano. Así que las vamos a hacer en la, en la tortillera. Ahorita unas cuantas porque luego por ahí May, May luego quiere las tortillas delgaditas dice. En mi casa decían que los que les gustaban, los que no les gustaban las memelas hechas a mano que eran flojos. Por eso les gustaban las, las tortillas delgaditas. Así que todos los que no les gustan las, las memelas hechas a mano es porque son flojos, no se crean. Vamos a, con lo que sigue. Voy a, voy a enseñarles poquito, voy a cocinar el arroz. Pero por aquí anda la metiche y anda cantando. Así que no se asusten, se voy a encantar. Ah, puse la, lo estaba lavando y lo escurrí. Lo escurrí, ya tenía acá la, la olla con el, con el aceite. Con el aceite y un poco de, unos, de esas de cebolla, pedazos de cebolla. Así que lo voy a, voy a poner a dorar y mientras muere lo demás. Le voy a poner tres chiles guajillos y le voy a poner dos tomates, dos jitomates. Luego, luego les ando diciendo tomates. Tengo ahí dos ajos, un, un cubito de, de norsuiza o de caldo de pollo, de ese que, que dice caldo de pollo. Y una, una pichita de, de cominos. También le voy a poner a, en el que voy a moler un pedacito de, de cebolla. Así que ahorita lo voy a, lo voy a echar todo aquí a la, a la, a la, me da risa, no saben por qué me ando riendo. La mano se me acalambró, no sé por qué se me acalambró y agarro el teléfono y me empieza a temblar. No sé por qué la, creo que la, lo agarré mal y lo tuve mucho tiempo. Así que voy a agregar también la, la cebolla. Y quería que vieran, va a ser, va a ser arroz, arroz rojo. Como lo, lo que estamos, anda ahí de la metiche, anda de metiche, miren. Anda de metiche meneando y ni sabes meneando, despegalo. Se pega un poquito, cuando lo pone uno que está mojado, como que se pega un poquito, pero luego se despega en cuanto se seca. Así que ahorita lo vamos a, a moler este para cuando el arroz ya esté dorado. Ya lo tenemos bien, bien moledito, así que ahorita lo voy a moler. Y como les decía, este arroz, es el arroz que guisábamos en el, en el rancho. Es el arroz que yo guisaba de, de niña. Allá, así me enseñaron, pero también lo se hace nada más con, con jitomate. Aparte también lo hacemos blanco y blanco con verdura. También, así que este va a ser como ranchero, como una, un arroz ranchero. Y quería enseñarles y va a ser para acompañar el, las, anda, anda tosiendo. La metiche está un poco fuerte, los vamos a apagar ya. Ya hirvieron lo, lo suficiente es para acompañar las carnitas, como les dije. Así que, solo quería enseñarles, voy a seguir. Y ya lo tenemos doradito. Eso lo tiene que, que dorar a, a su gusto semi dorado. Yo casi lo tengo más a mitad y mitad blanquito, mitad rojito. Pero, ese ya es gusto de cada quien como lo quiera dorar. Ya tengo aquí molido el, el, el chile con el jitomate. La voy a echar poco a poquito para poner la tapadera, para que no vuele tanta, tanta grasa hacia arriba. La voy a tapar primero para que haga, para que baje toda la, la vapor y no se vaya la, la grasa. La campana es de, es de cristal, es de vidrio y luego se, se llena de, de grasa. Pero ya, siempre cuando pongo cosas así, trato de, de taparla rápido para que, como saben, el vapor hace que la, que la grasa huele hacia arriba. Así que quería enseñarles a como, como voy a, como iba a hacer el arroz. Es arroz ranchero, en rojo. Vamos a agregar agua, tengo agua, agua hirviendo bien caliente. La metiche vino solo por un café, se hizo un café ahí y nos dejó agua bien calientita para poner el arroz, para no poner agua fría, para que se cueza más rápido. Así que no vamos a poner mucha, porque como ya está, ya está bien caliente, vamos a poner poquita y vamos a, a cambiar de parrilla. Aquí vamos a poner el comal para hacer las, las tortillas. Muchos dicen que no menean el arroz porque se pega, yo siempre lo, lo meneyo y nunca se me pega. Será que siempre lo ando cocinando con la, con la lumbre bien, bien bajita. Bajita, así que le vamos a dar unos ocho minutos, yo creo, pero la lumbre, ahorita que empieza a hervir, le voy a bajar todo, todo, nada más le dejo poquitito, casi como, que se cuece con el puro vapor. Y ya andamos aquí haciendo las tortillas, ya casi terminados, también el arroz, ya casi está, ya casi está también, así que ahorita ya vamos a estar casi sirviendo. Y en doraditas. Y las andamos haciendo en la, en la tortillera para los, para los que les gusten las tortillas delgaditas. Y ya les dije la historia de las tortillas delgaditas y de las mamelas. Miren, ya andamos haciendo los, los chuchitos con sal y quedaron bien delgaditas como las tortillas, están delgaditas y chiquitas hoy, así que nos van a quedar bien. Bien buenos. Bien calientitos. Y ya tenemos todo listo, bien calientito y realmente nos quedó bien, bien sequecito, bien. Ya le apagamos. Al comar, falta un poquititito para apagarle. Y aquí las tenemos las tortillas. Y acá, si, casi está, nada más le falta esa, los frijoles también acá los tenemos sirviendo a todo lo que da. Así que ya vamos a, a servir el plato. Se fue uno, una bala prietita, miren. Vamos a apagarle también a los frijoles. Acá tenemos el chile, el chile de las carnitas, miren qué bonito. Así que vamos a, a servir el plato. Ya que tenemos todo listo. Vamos a apagarle el comar. Así que ya terminamos de hacer el almuerzo. Ya están todas las ollas ahí listas. La petaca. Aquí tenemos ya el plato servido. Tenemos queso. Es queso de guerrero. Así que, ahí les vamos a dejar este video. Miren los, los chuchos que me hice con sal. Están bien buenos. Se los voy a ganar a la metiche. Están una junta. Así que no, por eso no ha salido. No le ha dado el olor. Le dio el olor. Le ganó el, el papichulo. Ahí viene ya la metiche. Acabó su junta. Así que me, ahí los dejo. Me voy a comer los, los chuchos, los tacos antes de que me los gane. Nos vemos en el, en el próximo video. Y hasta la próxima. Gracias.